Pentagram fue el primer grupo en que tocó, siendo la voz, guitarra y frontman. El grupo se presentó por primera vez el 28 de diciembre de 1985 con la alineación de Anton, voz, guitarra, Juan Pablo Uribe, guitarra, y Eduardo Toppelberg, batería. Para 1987 la banda grabó un demo en el cual Anton debió improvisar el bajo. Debido a la poca difusión mediática del género en la época, los mismos seguidores se encargaban de difundir los discos de los distintos grupos. Esto mediante el simple intercambio de casetes entre ellos. De esta manera, Demo I se hizo bastante popular dentro de la escena underground del metal extremo. En septiembre del mismo, lanzan el segundo demo, denominado Demo II, obteniendo una buena acogida. Gracias a la difusión interna la banda pudo grabar un single en Suiza. Apoyados por el sello, Sin Saumur de Records. La desmotivación del grupo proveniente del poco interés de los sellos nacionales e internacionales. Por su música, derivó a que su calidad e ingenio decreciera. El grupo había pasado del auge a la decepción. Todo esto, más la inmadurez de los integrantes conllevó a la separación de la agrupación. Pentagram se despidió de su público en 1988 en el Manuel Plaza ante una multitud de 2.000 personas. El 27 de mayo de 2001 con teatro caupolicán repleto se pudo presenciar la vuelta de Pentagram a los escenarios. Esta vez con antiguos y nuevos seguidores. La pregunta es ¿Qué? ¿Qué?